Exactamente, todo es una gran fiesta y tenemos que celebrar. Bueno, y ahora nosotros nos vamos de paseo a una de las zonas más bonitas de nuestro país, pero que hace ya nueve años, por increíble que parezca, ¿verdad?, que rápido pasa el tiempo, fue golpeada por el famoso terremoto de Cinchón. Así es, nos fuimos hasta allá para ver qué ha pasado después de todo eso, cómo renació este sector, la naturaleza, después de tanto dolor. Era el 8 de enero del año 2009, un terremoto de 6.2 grados sacudía el Valle Central Costaricense. La falla de Varablanca fue la que originó el terremoto, incluso fue percibido en el sur de Nicaragua y el norte de Panamá. Hace nueve años y en este mismo lugar, al ser la 1 con 21 de la tarde, ocurrió uno de los terremotos más sonados de la historia. Hoy vamos a conocer todas esas bellezas naturales que quedaron tras el terremoto de Cinchona. Nuestra primera parada es la majestuosa Catarata de la Paz. Ellas nacen acá, cerca de las montañas de lo que es el volcán Poaz, y alguna de lo que es el Parque Nacional Barba, porque a la derecha está Barba, y a la izquierda está el volcán Poaz. Todas ellas nacen cerca de esas montañas. ¿La del tamaño de la Catarata de la Paz? Esa anda por al menos de unos 90 metros por ahí. A unos 2 kilómetros de ahí, se encuentra un verdadero santuario. Lugar que se observa desde la orilla de la carretera, donde se pueden apreciar 4 cataratas simultáneamente. Don Jorge, bueno, de este santuario, ¿qué podemos hablar, verdad? Más que, es un lugar como que usted se inspira aquí. Pero yo quiero que me hable, ¿cuál es esa catarata que tenemos allá al fondo? Bueno, está la Catarata de la Paz, que es la que está en el puente donde se pasa, y esta es la Catarata de San Fernando, después la Catarata del Ángel, que está en el río del Ángel. Luego hay otras cataratas que se ven desde la carretera, pero no tienen nombre. Don Jorge, usted me contaba que este lugar no era así hace 9 años antes del terremoto, ¿cómo era? Bueno, era que era diferente, ¿verdad? Al menos esta Catarata de San Fernando se vía menos, y esas otras cataratas que se ven de la carretera, antes no las vía uno. ¿Todo era pura montaña? Todo era pura montaña, era más cerrado. ¿Y después del terremoto? Sí, ya quedaron al descubierto. ¿Más o menos cuántas cataratas se pueden observar en esta área? Ya hay que una, dos, como una, seis. ¿Como una, seis? Sí. La flora y la fauna de este lugar conviven con quienes pasan por la zona. Son animales salvajes, entonces en cualquier momento pueden atacar, porque ellos quieren conseguir comida, y como no les dan, entonces se van a poner un poco agresivos, y van a empezar a morir a la persona que los está alimentando. Por eso es que no es recomendable hacerlo. Costa Rica es uno de los lugares más hermosos del mundo. La vida silvestre, la naturaleza, de los muchos países, este es diferente y mejor. ¿Sabes? Este lugar, la cascada, la vista, la nablina, en especial los pájaros, y las personas, todo es maravilloso. Cinchona nunca olvidará aquel 8 de enero, pero a lo lejos, en sus montañas, la naturaleza siempre recordará que aunque se estremezca la tierra, ella está más viva que nunca. ¡Viva!